Vamos a dar un aplauso al doctor Díaz Vázquez, bueno, tremendo, uno de los mejores médicos de América Latina. Científico, hay que cojan su butaca. Hemos logrado que se mueva de ese consultorio. No le gustan los perros, Julio, no le gustan los perros al doctor. Muy activo, recuerdo hace unos años cuando fui donde el doctor, que yo tenía un cuello ortopédico, entonces me lo recomendó mi primo Alfredo Martínez, yo fui donde el doctor Pedro Pablo Díaz Vázquez, y no voy a decir quién se lo recomendó a Alfredo, pero el que se lo recomendó a Alfredo es presidente de la República. No diga el nombre, no diga el nombre, no diga el nombre, a ellos no les gusta que hablen de eso. Hace cinco años, que es presidente, a ellos no les gusta que hablen de eso. Pero me dio una buena noticia y otra no tan buena. La buena que me dio era que realmente cuando me evaluó yo no necesitaba cuello ortopédico, porque no tenía nada grave. Pero sí, ya había un desgaste natural que me tocaba por la edad. Por la edad, por la edad. Qué impresionable. La buena noticia que tenía, que el vino fortalece las vértimas. Ahora Julio, me llamó la atención que el doctor Díaz Vázquez dijo, ustedes están hablando de perros. Yo como que ni siquiera hubiese entrado a cabina. Con eso públicamente que le tengo terror. Yo soy de los que cambia de acera. ¡Guau! No ocurre con mi esposa que le encantan, le pasa por el lado y hasta los acaricia. Algún día me quedaré viudo. ¡No! Si el perro... ¿O será más feliz cuando acepta los perros en su vida? Probablemente. En su casa no hay. No, 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 ni de juego. Era el perro el perro. Mira que yo le recordaba también al doctor el caso de Doña Ilse Mena. Cuento esto porque no es nada íntimo así. Doña Ilse Mena de Rodríguez, la esposa de Frank Rodríguez, que hizo en una ocasión una crisis de una hernia discal y estaba a punto de cirugía. Ya casi con cita. Y ella cuenta que el doctor Pedro Pablo Díaz le dijo, yo te voy a sacar de esa crisis, pero tienes que hacer todo lo que yo diga. La mandó a acostar y le dijo, me recuerdo como ahora, ni este papel lo puedes cargar. Salió de su crisis y más nunca hemos oído a Doña Ilse hablar de esa hernia discal. Eso pasa. Otro testimonio tipo... El doctor tiene... Primero vamos a que haga una invitación a una conferencia. No vaya a ser que usted se pare y la invitación... Además que aquí todos tenemos testimonios sobre el doctor. Diez historias cerebrales. Señores, me siento muy en familia y muy contento. Aquí tengo historias con todos ustedes. No voy a decir la de mi hermana. Merton y yo somos uroestanos. Sí, señor. Tenemos un amor más profundo por eso. Así es. Bueno, hace algunos meses yo me encontré con José Miguel Gómez, el psiquiatra que ustedes conocen. Sí, José Miguel. Estábamos en la presentación de un libro sobre el duelo. Y él se me acerca y me dice, yo he ido a dos o tres conferencias tuyas en la Academia de la Medicina. Yo quiero que tú me prepares algo para cuesta centro del libro. Yo tengo una tertulia, es un público variado. Y yo en el medio de la euforia de ver un libro nacer, le dije que sí. Oye, cuando me monto en el carro yo digo, ¿y de qué yo le voy a hablar a esa gente? De la neurocirugía, gente que no son ni neurociruganos ni médicos, pero que le puede interesar a todo el mundo. Y la verdad es que tuve que pensar mucho tiempo sobre qué yo iba a hablar. Y de ahí surgió la idea de 10 historias del cerebro. Historias del cerebro son casos que yo viví, son pacientes todos míos. Algunos hace 5 años, otros 15, otros 20. Y de qué manera en la neurocirugía se refleja la sociedad dominicana. Y he encontrado casos de mi vivencia personal, donde les hablo de la violencia doméstica, de la ley del aborto, de la solidaridad humana, de los valores del hombre. Y en cada uno de ellos está sustentado con una historia clínica neurocirúrgica verdadera. Si quieres les hablo de algún. Sí, sí, de esas 10, ¿cuál le impactó más? Sí, por ejemplo. La más significativa. Tú sabes que los casos clínicos son hijos. Los pacientes son hijos y todos se quieren por igual. Sí. Pero creo que a este les puede interesar. Vamos a ver. En una ocasión yo estaba en la Fundación Hospital Francés, que María Elena conoce porque me ayudó a montar un espectáculo a beneficio de la fundación. Yo estaba examinando a un señor que había operado de un tumor cerebral. Venía siempre con su mujer y era de una pareja que se veía muy unido, muy compenetrado. En mi historia clínica, ¿Cómo está un fulanito? ¿Le duele la cabeza? La mujer contestaba, no, no le está doliendo. No tiene náusea. Ella contestaba. No, no, no. No tiene náusea. Tú no te has quejado de náusea. Ay, Jesús. Eso es muy femenino. Y la visión. Está empañada, está borrosa, ha visto doble. No, 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 no. No tiene nada. Ella. Doctor, pero yo tengo todo lo que usted le está preguntando a él. Oye, tú lo quieres tanto que ahora tú quieres estar enferma como él. No, no, bueno, señores, todo está bien. Esta tomografía está limpia. Véngame a ver en dos meses. Doctor, hágame una tomografía que yo tengo eso. Oye, de verdad, de verdad, con la fila de gente que yo tengo atrás, tú quieres que yo te haga una tomografía que tú no necesitas. Doctor, todo lo que usted le preguntó a él, yo lo tengo y yo lo siento y es verdad. No, señores, nos vemos en dos meses. Y no me va a pedir la tomografía. Bueno, de ya que, ya que tú hiciste, hazte una tomografía. Adivinen. Le falló todo. La semana siguiente tenía un tumor cerebral tan grande como el marido. ¡Wow! Peor todavía. Se murió primero que él. ¡Ay, Dios mío! Yo creo que eso nunca más me volverá a pasar en mi vida. Es impactante. Es un caso inolvidable. Y yo lo voy a compartir como un caso de solidaridad, de identificación y como aquella mujer que cuidaba tanto el marido, yo, un médico experimentado en aquel tiempo de ya de más de 25 años de ejercicio, no podía creer que lo que ella me estaba pidiendo era realmente una enfermedad, sino un caso de solidaridad. Yo creo que es impactante. ¿Cuándo es la conferencia, doctor? Bueno, interesantísimo. Diez historias cerebrales. Diez historias cerebrales, todas impactantes. La violencia doméstica, la violencia nacional, el uso de armas de fuego, la ley del aborto. Bueno, son diez temas de impacto nacional vistos desde la neurocirugía. Jueves que viene, Cuesta, Centro del Libro. Fácil de llegar a las cinco de la tarde. Hay estacionamiento. Yo hablo a las seis, hay estacionamiento, es gratuita para todo el público. Y ya lo saben los pacientes tuyos, no es coger para allá. Vamos para allá. Pablo, déjame el libro. Es para Cuesta que tú vas, no, porque tú no vas para el consultorio. No, y sobre todo, sobre todo, tener la paciencia de escuchar al doctor en relativo silencio, porque yo no quiero dejar pasar la oportunidad para hacer un reconocimiento. Aquí uno que insiste tanto en el sentido humano del ejercicio de la medicina. El doctor, que es neurocirujano, es el doctor que antes de operar busca todas las maneras de evitar esa operación. Que es justo lo contrario de lo que en cierto sector de cierta medicina está ocurriendo. Entonces, valga mi reconocimiento, y en esto estamos de acuerdo todo el equipo, a un hombre que además de ser un científico, un médico excepcional, es todavía mejor ser humano. Tremendo ser humano. Y todo ese talento al servicio de la República Dominicana, de los más humildes. Gracias por la... Me siento en familia, gracias, Julio. Pero infórmele a Pablo que está investigando allá abajo que fue usted. Digo, porque le dije, le informaron que... Que alguien compró el libro. Que alguien compró su libro. Dígale... Pablo, lo voy a leer y lo voy a subrayar, porque a mi edad, no solamente con los ojos, el gesto de los ojos, a mi edad, no solamente con los ojos, a mi edad, no solamente con los ojos. Si a alguien le pasa, eso es normal. El año y yo, los años. Traeré 100 más la semana pasada, porque se está vendiendo muy rápidamente. Se está vendiendo muy rápidamente. Cambio fuera.